Un segundito, ahí estamos, así estamos familia, ya arrancamos con lo que es esta tremenda presentación en lo que es el sistema de Facebook Live. Así que familia, y en lo que es el YouTube, así es de que les doy la bienvenida y nuevamente les felicito cada uno de ustedes. Feliz año nuevo para todos en general, feliz año nuevo para todos nuestros invitados, todos los socios, todo el equipo, cada una de las personas que está conectada aquí el día de hoy, le deseamos que haya tenido un feliz año nuevo, una realmente que lo haya cerrado a lo grande lo que es el año que se queda atrás y que haya iniciado con el pie derecho lo que es este nuevo año. Es el año del cambio, es el año de donde cada uno realmente pues podemos lograr tantas cosas que nos propongamos. Este es el momento, familia. Quiero decirle que los próximos minutos los voy a aprovechar para poder compartir con cada uno de ustedes lo que es esta gran presentación, esta presentación cuando le hablo de una presentación en lo que son estos minutos que voy a aprovechar, es porque en estos momentos cantidades de personas están pensando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer este 2019, cuál es el plan, cuál es la meta, cuál es la misión, cuántos de ustedes se han preguntado qué es lo que sigue. Entonces familia, si esa es la pregunta, qué es lo que sigue en este 2019, la respuesta está qué es lo que usted ha planeado. Quiero decirle de antemano que si Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar a este 2019 y poder estar aquí en el primer día de arranque, es porque hay un gran propósito para cada uno de nosotros, hay un plan para cada uno de nosotros, así de que cada uno tenemos la oportunidad de poder ir y cumplir nuestro plan. Quiero el día de hoy animarle y motivarle a cada uno a que salgamos allá afuera determinados, realmente a lograr nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, lo que usted se proponga. Y lo que yo voy a presentar a continuación es precisamente el proyecto con el cual este 2019 estaremos realmente creando una tremenda revolución. Les recomiendo a cada uno de ustedes, mire el video, este video realmente le va a dar la información completa para que ustedes puedan tomar la decisión de aprovechar este gran proyecto, esta gran oportunidad de poderse unir a la misión y de que ustedes también sea parte de lo que es este gran movimiento y a través de usted, el hecho de estar compartiendo y llevando esto a profundidad más hacia adelante, cantidades de personas podrán cambiar su vida, así como cada uno de ustedes podrá cambiar su vida, podrá lograr sus sueños, alcanzar sus metas y todo lo que usted se proponga en este 2019. Así que pues familia, dicho esto rápidamente, yo sé que en estos momentos hay personas que aún yo creo que la celebración ha continuado, pero ¿sabe qué? Les recuerdo que ya el primer día de este 2019 ya se está por terminar, así que pues familia, hay que terminar esa celebración lo antes posible para que no se le va a ir tanto día y entonces ya cuando menos acuerde ya se fue la primera semana. Familia, les quiero mencionar que lo que voy a presentarles el día de hoy es un proyecto que en este 2019 realmente estaremos haciendo grandes cosas en el cual vamos pero con todo y se lo recomiendo, sinceramente se lo recomiendo familia por muchas razones y se las estaré explicando a lo largo de lo que es este video. De antemano les quiero mencionar que ya tengo lo que son 15 años, ya voy a cumplir 16 años, no de edad, sino en la industria de estar desarrollando negocios basados desde casa. Entonces familia, quiero decirle que en este 2019 más que nunca es el momento donde cada persona puede ser dueño de su propio negocio basado en casa, así de que esta puede ser su oportunidad. Quiero decirle que estamos precisamente súper contentos, emocionadísimos y entusiasmados de ser parte de lo que es este gran movimiento, esta gran empresa, Sija International y aquí le quiero hablar un poquito acerca de su fundador. Quiero decirle que el fundador ahora más que nunca realmente la misión que tiene es desde el inicio lo que él vio, lo que él vio, él realmente decidió regresar de su retiro después de haber lanzado dos grandes compañías ya por más de 48 años y haber regresado de su retiro para lanzar esta empresa hace 12 años atrás. ¿Y sabe qué? Ahora la misión la ha podido ver realmente que valió la pena porque ahorita ya estamos en más de 70 países en el mundo. El señor Kenneth Breville, precisamente un ícono en la industria, él es el creador de este proyecto y la misión es que podamos ayudarnos y ayudar a cantidades de personas en lo que es el área de la salud y poder ayudar a toda aquella persona que quiera cambiar su vida, que quiera realmente dejar un legado y que realmente tenga sueños, que tenga metas y que quiera cumplir con este gran proyecto. Entonces esta es la misión del señor Kenneth Breville. Quiero mencionarle que esto que comenzó hace 12 años atrás, pues se ha expandido pero en grande. Una de las cosas que hizo el señor Kenneth poner a la gente experta, precisamente el científico Joshua Plan, que tanto él y todo su equipo son los que formulan cada una de todas nuestras líneas, que cada vez las líneas se van expandiendo y expandiendo. Estamos realmente dominando lo que es la industria de la revolución de la salud natural con lo que es esta empresa. Entonces esto es lo que hace la diferencia de Sija, ya que todo lo que estamos moviendo realmente es orgánico, algo de muy alta calidad. Una de las identidades que estamos moviendo, familia, pues es obviamente lo que es moringo la hipera, que es nuestra identidad de la mayoría de nuestras líneas. Y ahora también ya con lo que es todo lo que es la fruta del mangostín, que también obviamente es la identidad de muchos de nuestros productos en lo que son nuestras líneas. Así que pues, familia, les quiero mencionar que cuando hablamos de moringa, estamos hablando del árbol número uno sobre la paz de la tierra, para que cada uno pueda cuidar de su salud, cada uno pueda prevenir de cantidades de padecimientos. Esto es de lo que está hecho precisamente lo que son nuestras líneas. Así que cuando hablamos de las líneas que tenemos, les quiero compartir rápidamente lo que son nuestras primeras cinco líneas. Y la primera es todo lo que tiene que ver con la salud y la nutrición. Todo mundo quiere cuidar de su salud, todo mundo obviamente quiere sentirse mucho mejor. Así que pues, familia, les voy a hablar solamente de lo que son dos productos en lo que es esta primera línea de salud y nutrición. Y qué mejor que lo que es el producto estrella. Fíjese, el Super Mix es el producto estrella, es el producto que tiene realmente todo lo que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Porque estamos hablando de que lo que es el Super Mix le reemplaza todo lo que es una empresa entera. Imagínense que este solo producto le reemplaza una empresa entera de los que se dedica a lo que es la salud y la nutrición. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos todo. Ahí está lo que es el moringa totalmente orgánica. Así que ese es el Super Mix. Todo ser humano debe de estarlo consumiendo realmente por el resto de su vida si es que quiere estar saludable. Otro de los derivados, lo que es el té premium, precisamente la desintoxicación. ¿Cuántos en esta Navidad y en este Año Nuevo y en estas fiestas le entraron fuerte a la comida, verdad? Bueno, pues familia, ahora lo que sigue después de haber comido, familia necesita urgentemente lo que es una desintoxicación. ¿Por qué? Porque todo lo que la gente come no va a salir porque se va a quedar ahí por meses o por años. Así que eso le puede dañar su salud. Y todo lo que necesita la persona es la desintoxicación. Así que un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, pues realmente esto es lo que requiere para mantenerse totalmente saludable. Aquí está todo orgánico. Quiero mencionarles rápidamente también que de esta línea posiblemente están saliendo muchos derivados. Derivados desde lo que es el quemador de grasa, la capsulita para perder peso, los sobrecitos de energía para su cuerpo, lo que es la barrita de nutrición, el prime para el cardiovascular, el essential para controlar el antienvejecimiento, la proteína para su cuerpo, lo que es la capsulita M que suprime el apetito y la PM que controla el estrés, entre muchos otros más. Entonces, esta es nuestra primera línea de muy alta calidad, de primera necesidad y todo orgánico. Nuestra primera línea, familia. Rápidamente les quiero compartir lo que es nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea se basa en lo que es otra industria, una industria trillonaria, lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Imagínense, la gente donde gasta bastante dinero es en verse bien, ¿verdad? Aparte de sentirse bien, obviamente quiere verse bien. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es la segunda línea, ni el cuidado de la piel, que tiene que ver con todo lo que son cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, y por supuesto, lo que es el gel milagroso. Fíjese, el gel milagroso, que en dos minutos rápidamente así le hace el trabajo de siete productos, uno solo es el producto que realmente está impactando a nivel mundial, y ese solamente nosotros lo movemos y todo orgánico. De igual manera, lo que es el colágeno para su piel. Entonces, estamos hablando de todo lo que es una línea completamente orgánica, en lo que es el cuidado de la piel, familia. Esta es nuestra segunda línea. Y miren, nuestra tercera línea tiene que ver con lo que es la industria del aceite, los aceites esenciales, que son totalmente orgánicos. Quiero decirle que los aceites esenciales son extraídos de las plantas de una manera orgánica, y fíjese, tienen grandes beneficios. Son olidos, son untados y son tomados. Así que, pues, aquí está nuestra tercera línea, los aceites esenciales. Y ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra cuarta línea. Fíjese, nuestra cuarta línea es la industria de lo que son los deportes. Los deportes para las personas que van al gimnasio, que les gusta hacer deportes, que les gusta bailar zumba, los que tienen hijos que son deportistas, todo lo que tiene que ver con los ejercicios, ahí está. Recover energía hidratante, hacer músculo, todo esto, de una manera natural y orgánica. Esa es nuestra cuarta línea. Y por último, rápidamente les comparto, nuestra quinta línea tiene que ver con lo que es el sistema de agua. Tenemos un sistema de agua único que es portátil. Usted lo puede llevar a cualquier parte donde vaya, pero fíjese, le purifica el agua de una manera orgánica. Más aparte, pues, obviamente, familia, le ayuda a ahorrar un montón de dinero para que no tenga que estar comprando botellas de agua. Así que ahí está, un sistema de agua único que realmente cualquier líquido consumible se lo convierte en agua listo para tomar. Entonces, acabamos de conocer lo que son nuestras cinco líneas. Una vez que usted acaba de conocer nuestras cinco líneas, es como conocer cinco diferentes compañías, pero en una sola. Esto es lo que es nuestro proyecto, todo orgánico, imagínese. Ahora, vamos a hablar rápidamente de cómo usted se puede afiliar a ser parte de nuestra empresa. Fíjese, hay dos tipos de personas que son parte de nuestra empresa, los que vienen a consumir el producto, que se quieren hacer clientes, y los que vienen como distribuidores a ganar dinero. Así de que usted puede ser uno o lo otro, pero lo más tremendo aquí es que a todo mundo le abrimos lo que es su cuenta gratis. Así de que en este momento, usted puede solicitar que le abramos su cuenta gratis y ahí la va a tener. Luego, cada persona puede activar su cuenta, ya sea como cliente o distribuidor, agarrando uno de los paquetes iniciales. Le voy a compartir rápidamente aquí los paquetes iniciales, donde lo agarra precio mayorista. Eso significa que recibe prácticamente el doble en valor de producto, más aparte un montón de productos totalmente gratis. Así de que, prestele atención a esto. Fíjese, aquí en la parte de abajo. Ahí está el paquete básico. Vamos a empezar con este. El básico, que está al alcance de cualquier persona, le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos. Usted recibe el doble en valor de producto, más aparte. Más aparte, imagínese, cinco paquetes de productos gratis. Cada uno de estos paquetes tiene producto de muestras para cuatro días con cinco diferentes productos cada uno. Así de que ahí están cinco paquetes gratis. Luego, en la parte de en medio, aquí está el paquete mediano, que le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Usted recibe con este el doble en valor de producto de lo que usted pagó. Más aparte, con este se le regalan cinco cajas de productos gratis, de los que ya le mencioné. Ahora, vamos a ver rápidamente aquí en la parte de arriba. Esto es para una familia entera que lo quiera consumir, o para alguien que verdaderamente quiera hacer esto, pero en serio, ¿sí? Fíjese, el paquete le cuesta, el premium, le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto, usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Más aparte, con este se le están dando lo que son 20 cajas de productos gratis, familia. Imagínese, 20 cajas de productos gratis de lo que ya le mencioné. Realmente es bastante producto. Esto realmente vale la pena. Más aparte, con este se le agrega lo que es la membresía premium. La membresía premium es para que usted reciba lo que es su autoendío, o lo que es el shipping, más bien. El shipping gratis, gratis, por todo un año. Así que, pues, familia, ahí están los paquetes iniciales. Ahora, hay más paquetes que tenemos. Claro que sí, en cada país tenemos diferentes paquetes. Y también, pues, obviamente, tenemos cantidades de diferentes en cada uno de los países, pero aquí están los más populares. Así que, el que usted decida, rápidamente contacte aquí a la persona que le está compartiendo lo que es el video. Si usted quiere ser cliente, ponga su orden hoy mismo para que comience ya el reto de los 90 días. Si usted quiere cambiar lo que es tanto perder peso, quiere cambiar su físico, quiere protegerse de padecimientos, quiere nutrirse, realmente quiere para un beneficio en la salud, ponga rápidamente hoy mismo lo que es su orden. Así que ahí está, el que se quiera ser cliente, le abrimos su cuenta totalmente gratis. Ahora, vámonos de aquí para adelante para hablarle a usted que se quiera ser distribuidor. Todo el que se quiera ser distribuidor, porque estaba planeando arrancar con un proyecto con el pie derecho este 2019. Familia, estamos arrancando lo que es este 2019. Así es de que hoy es el día, esta es su oportunidad, hoy hay que tomar, pero viene el compromiso al 10,000% para que de esa manera usted arranque con todo, familia. Y semana tras semana, tras semana, tras semana, usted comience a ver esos tremendos resultados. Así es de que, le quiero mencionar para usted quien se quiera ser distribuidor, provea los datos, se le abre lo que es su cuenta gratis y a usted escoge cuál es el paquete que usted quiere. Una de las tremendas cosas es que la empresa le está dando lo que es su membresía gratis, tiene su franquicia totalmente gratis, su página gratis, químico gratis, mantenimiento gratis. Más aparte, se le está viendo lo que es su aplicación gratis para que maneje su negocio desde el celular. Y otra de las cosas, lo que es su propia tienda en línea, totalmente gratis. Acuérdense, estamos en 2019, familia, es el año de la tecnología, así es de que todos se estarán moviendo por internet y usted va a tener su propia tienda en línea. Otra de las cosas que para todo esto, pues obviamente, usted dice, yo no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, o tal vez sí la tiene, pero ¿sabe qué? Con todo esto, se le provee todo el entrenamiento, capacitaciones, todo lo que requiera, herramientas, materiales, absolutamente tiene todo para convertirse en un profesional. Así que pues, familia, dicho esto, vamos a ver rápidamente la repartición. Estos son los beneficios para cada uno de los que se quieran hacer distribuidores, convertirse en empresarios, ir por sus primeros cien mil dólares, ir por su primer medio millón de dólares, ir por su primer millón de dólares, como usted lo decida. Familia, la repartición de dinero está ahí y está en grande. ¿Para quién? Para el que venga, aproveche la oportunidad y se ponga a trabajarlo en grande. ¿Ok? Así es, sencillo. Así que vamos a hablar rápidamente de la repartición. Fíjese, digamos que ahí está usted. Ponga muchísima atención en lo que son las gráficas aquí en la pantalla. Mire, digamos que ahí está usted. Usted se va a hacer la lista de toda la gente que conoce y vamos a darle la oportunidad con todos ellos. Yo sé que la emoción nos gana a veces y le queremos decir a todo mundo y eso va a estar muy bien. Pero toda su gente que usted conoce, usted quiere rápidamente ir y beneficiar a todos sus conocidos, ¿verdad? Que quiere que sean los primeros privilegiados. Perfecto. Vamos con todos ellos. Hagase una lista de toda esa gente que conoce. Búscalos más positivos, luchitos amigables y vamos con todos ellos a ponerle rápidamente lo que es este video. Fíjese, digamos que ahí está usted. Cada recomendación que usted va haciendo, el hecho de ponerles este video, ya les explica todo. El resto es simplemente tomarle los datos y ponerlos en el sistema. Fíjese, la persona puede entrar como cliente o distribuidor y cada recomendación usted gana un cheque inmediato. La empresa le da rápidamente lo que es el 25% de cheque inmediato y usted lo recibe el próximo viernes. Así que si quiere usted, recomienda a María con el básico, por decir un ejemplo, usted se ganaría 62.50 cheque inmediato que recibe el próximo viernes. Si usted recomienda a Juan con el paquete mediano, usted se ganaría 125 dólares que recibe el próximo viernes. Si usted recomienda a Pedro con el paquete grande, entonces usted se ganaría 250 dólares familia. Cheque inmediato próximo viernes. Así que ahí está. El cheque inmediato que usted estaría calificando y usted póngale números cuánto se quiere estar ganando. Ahora, por ponerle un ejemplo, imagínese que usted va y recomienda 10 personas con el básico. ¿Cuánto se ganaría? 625 dólares. 10 con el mediano, 1,250. 10 personas con el grande serían 2,500 dólares familia. Ahí está. Y de ahí para adelante usted póngale números. Así que ahí está la primera manera de cómo es que la compañía le va a estar pagando. Ahora, rápidamente les comparto, ¿sí? Esto es por cada dos personas. Este es un bono extra. El simple hecho de usted estarlo compartiendo y compartiendo y compartiendo por cada dos personas que le está dando la oportunidad dentro de la misma semana, usted se ganaría 100 dólares adicionales. Así de que si usted se pone la meta de irse por unas 10 personas por semana, familia, estamos hablando de que estaría generando ¿y cuánto? 500 dólares extra semana tras semana tras semana tras semana, familia. Así que ahí tiene lo que es el bono extra que de antemano les recomiendo. Hoy mismo arranque con esa meta y vámonos de dos en dos en dos en dos en dos, familia, para que rápidamente usted pueda comenzar a ver esos tremendísimos resultados. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es la tercera manera, lo que son los residuales. Familia, los residuales realmente vale la pena porque usted trabaja un tiempo, pero el día que usted pare de trabajar nunca va a parar de ganar. Esta es precisamente la ventaja de ganar los residuales. Fíjese, usted puede calificar para el 15% que le puede pagar la compañía semana tras semana. Todo lo que tiene que hacer es, si ingresa con el paquete de 500 puntos o el paquete de 1,000 puntos, usted está calificado para ganarse el 15% semana tras semana, familia. Ahora, cuando hablamos de lo que es el residual, imagínese que usted está cerrando cada semana con 10,000 puntos y de esos 10,000 puntos usted le toca el 15%. ¿Cuánto estábamos hablando que sería para usted? Estamos hablando de 1,500 dólares por semana. Ahora, le pongo un ejemplo. Imagínese cuando esté cerrando con 100,000 puntos por semana, familia. Usted califica para el 15%, estaríamos hablando ¿y cuánto? De unos 15,000 dólares por semana. Realmente vale la pena, ¿sí? Así que ahí están los residuales. Rápidamente, le comparto otro de los bonos, el estilo de vida, el bono de estilo de vida. Esto es para toda aquella persona que no solamente tome la oportunidad, sino que rápidamente ponga un plan, trabaje sobre su plan y hágase oro lo antes posible. Usted se puede hacer oro en su primer día, en su primer semana, en su primer mes, el tiempo que usted quiera. Pero entre más pronto, pues mucho mejor. Fíjese, la compañía le está pagando un bono de estilo de vida de oro hacia adelante. Ese bono lo usa usted para comprar su casa, comprar su auto, para irse de vacaciones, para irse de compras, lo que usted quiera. Es un bono de estilo de vida. Lo que usted cree que es el estilo de vida para usted, eso es lo que usted puede hacer. Imagínese. Ahora, vamos a ver rápidamente también lo que son los reconocimientos que está haciendo la empresa. Esto supone tremendo. La empresa está pagando viajes, cruceros, vacaciones, con todo pagado. Lo que es el club de diamantes con todo pagado. Otra de las cosas, el programa de las recompensas. ¿A cuánto les gustaría estar recibiendo su producto gratis? Imagínese. Sabe que la empresa le puede estar pagando su producto gratis con el simple hecho de que usted lo está recomendando, recomendando, recomendando y recomendando. Entre más recomienda, más puntos de recompensa usted tiene. Así que familia, otra de las cosas y esta es aquí donde está la meta. Estamos arrancando lo que es 2019. Póngase la meta para en qué fecha, para qué semana, para qué día a usted le gustaría estar escalando a las siguientes posiciones. Tenemos más de 24 posiciones que usted puede estar escalando. Sabe que aquí es donde están repartiendo los millones y millones de dólares en esta empresa, familia. Así que póngase la meta, vamos a darle con todo. Quiero mencionarle que cuando comentamos acerca de lo que son la repartición de los cheques, mire, en lo personal, mi esposa y yo hemos estado por años en lo que es esta industria ya cerca de 16 años, familia. Hemos ganado millones de dólares en esta industria y ¿sabe qué? El hecho de que estamos en lo que es este tremendo proyecto que vamos con una gran determinación para los próximos 15 años, realmente eso dice mucho. ¿Sabe por qué? Porque lo que hemos adquirido a través de estos años, esa experiencia, lo estamos poniendo en práctica aquí y ahorita en lo que es este 2019, cosas grandes estarán sucediendo. Por esa razón, le animo, le motivo, únase al movimiento, póngase la meta para cuando quiere ir por sus tremendos cheques ya que si otras personas lo están haciendo, si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Así que pues familia, por último, les quiero compartir y les quiero preguntar ¿cuántos hemos arrancado este nuevo año con sueños, con metas, con grandes propósitos que queremos lograr? Es aquí donde viene la gran pregunta, ¿de verdad lo cree? ¿De verdad lo cree que usted pueda lograr, que usted quiere lograr, que usted verdaderamente se va a comprometer a lograr lo que se ha propuesto? Bueno, si de antemano usted lo está creyendo y si ya tiene claro lo que usted quiere, es tiempo de que arranque. Pero si usted no tiene claro lo que quiere todavía y aún así no tiene un plan, entonces, ¿sabe qué? Es muy posible que se le vaya el tiempo y no va a arrancar hasta que no tenga algo bien claro de qué es lo que usted quiere y sobre todo que tenga un vehículo. El vehículo aquí está, aquí está la oportunidad y aquí está el apoyo. Ahora usted busque qué es lo que le gustaría lograr. Tal vez usted quiere eliminar deudas, tal vez quiere ganar más dinero extra, tal vez quiere ayudar a su gente en su país, ayudar a su iglesia, ayudar a sus familiares, tal vez quiere comprar la casa de sus sueños, pagar la que ya tiene, salirse de trabajar, imagínese, poderse salir de trabajar de su empleo. O tal vez le gustaría comprar el auto de sus sueños, o tal vez le gustaría pagar la educación de sus hijos, o tener más calidad calidad para la familia, tal vez le gustaría lograr lo que es la verdadera libertad financiera. Miren, cualquier cosa que usted se haya propuesto lograr para este 2019, ¿sabe qué? Ya se le está haciendo tarde, hay que tenerlo por escrito, hay que tenerlo realmente determinado y sobre todo creerlo con el corazón de qué es lo que usted quiere lograr, ¿sí? Porque esa es la mejor manera de poder arrancar un nuevo año, ¿verdad? Cuando sabemos lo que queremos, entonces cuando no sabemos lo que queremos, pues entonces nos ponemos y reflexionamos, ¿qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Y lo que le recomiendo, agarre una libreta y comience a anotar todas las cosas que usted quiere, luego comience a ver sobre esto, qué es lo que verdaderamente usted más le urge poder lograr y póngase metas a corto, a mediano y a largo plazo y después de aquí, pues obviamente busque un vehículo, un vehículo que le pueda llevar del punto A al punto B, ¿verdad? Entonces, usted está aquí en este punto y usted ya no quiere estar ahí, ya quiere salir de la rutina, quiere cambiar de profesión, tiene unos resultados diferentes, entonces hay que movernos a punto B, ¿verdad? Entonces, para eso usted necesita un vehículo, ¿qué es el vehículo? Es la oportunidad, es el proyecto, es lo que le estamos presentando en este momento, para eso es para que esto le va a ayudar. Otra de las cosas que aparte de que va a cuidar su salud, aparte de que va a ganar dinero, aparte de que puede lograr su sueño y sus metas, ¿sabe qué? Tenemos un gran sistema, el sistema que le ayuda a cambiar lo que es su mentalidad. ¿Sabe que estamos precisamente leyendo libros, ahorita estamos leyendo lo que es este libro, el de Ted Forbes, y ¿sabe qué? En este libro nos da la educación, para que nos convertamos en diferentes empresarios, nos convertamos realmente en personas de negocios, que pongamos la información de éxito aquí, porque lo veía precisamente en uno de los posts de esta semana, donde muchas de las personas dicen, ¡guau! Ojalá y el 2019 sea diferente. ¿Sabe qué? El año no es el que tiene que ser diferente, los que tenemos que hacer las cosas diferentes somos nosotros. Si queremos resultados diferentes, nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas de diferente manera, porque si queremos resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo que hicimos el año pasado y luego este nuevo año vamos a seguir haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo los mismos. Así que pues, familia, realmente es el momento de arrancar, pero con todo, vamos a darle en grande. Les animo, les motivo a cada uno de ustedes que esos sueños que Dios ha puesto en su mente y su corazón se pueden hacer realidad en este 2019. 2019 es el año, este es su año, este es su momento, este es realmente el proyecto, esta es su oportunidad para que usted pueda sobresalir, para que pueda triunfar en grande, para que usted este año verdaderamente pueda romper todos los límites, rompa las cadenas del miedo, rompa las cadenas mentales que no le han dejado salir hacia adelante. Familia, es tiempo de romper esos paradigmas, de tomar el control de su vida y usted salir hacia adelante tras lo que es sus sueños, tras sus metas, que usted salga a perseguir sus sueños, no solamente seguir este año iniciando, trabajando para alguien más, para que alguien más realice sus sueños y sus metas. No, familia, es tiempo de que usted logre sus sueños, de que usted logre sus metas y tiene todo un año completito para poder hacerlo. Así que familia, ahí está, ahí está, Dios nos está dando la oportunidad de estar aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? a poner todo en nuestra parte, entonces, les animo, les motivo, les felicito por estar aquí conectados y lo que les puedo pedir es que compartir y compartir y compartir este video, que sea viral por donde quiera, que más gente venga y conozca lo que es el proyecto de Sija International, de cómo estamos impactando el mundo y este 2019, realmente vamos pero con todo, así que felicidades para cada uno de ustedes que está conectando aquí en vivo, todos los que están poniendo de su parte para poder aprovechar de esta presentación, ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este gran proyecto? Es tiempo de ver el cambio, es tiempo de vivir el cambio, es tiempo de ir por lo que sabemos que nos pertenece, es tiempo de ir y lograr y alcanzar lo que sabemos que nos merecemos, familia, requiere de trabajo, por supuesto, pero ¿sabe qué? realmente valdrá la pena, así que vamos cada uno tras nuestro propósito, Dios tiene ese gran propósito para nosotros, tiene ese gran plan para nosotros, así que familia, vamos a poner todo en nuestra parte, rápidamente para todos los que están aquí conectados y que no tiene alguien que lo invitó, busque aquí rápidamente a alguien que lo pueda ayudar, que le contenga sus preguntas aquí los socios, el equipo está poniendo aquí lo que es su información, contáctese con alguno de ellos, mándanos por ahí rápidamente un mensaje a alguien que no tenga, alguien que lo invitó, para todos ustedes que tienen a alguien que los invitó, que les mandó este video, rápidamente, contáctelos, dígale, yo quiero ser parte de todo esto, estoy listo para comenzar, estoy listo para ganar cheques cada semana, estoy listo para cambiar mi vida, para lograr mis sueños, alcanzar netas, estamos listos, así que pues familia, salgo rápidamente del aire, estamos precisamente acá en los teléfonos, lo que es este video es para que por donde quiera lo podamos compartir, estamos en todo Canadá, todo Estados Unidos, Puerto Rico, toda la República Mexicana, estamos en Ecuador, en Colombia, en Chile, estamos por donde quiera familia, y por supuesto en el continente europeo, abriendo en grande, en África, en el Asia, por donde quiera familia, recuerde, estamos en 70 países en el mundo, así que la compañía está pagando en dólares por todo el mundo, una sola membresía por todo el mundo, y usando estas plataformas familia, realmente, que no se hagan millonarios, porque simplemente no tomó la oportunidad, desaprovechó la oportunidad, o simplemente va a quererse quedar un tiempo haciendo lo que está haciendo, en lo que se dedica en este momento, familia, no desaproveche la oportunidad, salgo rápidamente del aire, aquí estamos en los teléfonos, así que todos, todos, familia, bienvenidos a todos ustedes, feliz año nuevo, arrancamos pero con todo, y vamos pero en grande, familia, así que todos, a compartir y compartir y compartir, y nos vemos en la próxima presentación, bendiciones para todos ustedes, vamos a ver, vamos.